¿Se acuerdan de esos viejos buenos tiempos donde jugábamos Saw Game? Esos juegos donde había que, de alguna u otra forma, escapar de Pixar Ahí, de, de, del tipo este de Saw Ya jugamos Germán Saw Game, ya jugamos Youtuber Saw Game Y ahora apareció el Germán y Lene Saw Game Toma, ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué siempre yo termino siendo secuestrado por Saw? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es mi problema? Por alguna razón fui secuestrado nuevamente por Saw Y esta vez también se raptó a Lene Porque al parecer hizo un dos por uno ahí Dice, el malvado Pixar ha secuestrado a los famosos Youtubers Germán y Lene Para obligarlos a jugar su malévolo juego Ayúdalos a escapar sanos y salvos Así que vamos a ver el juego, que no es el juego todavía, es el trailer Como pueden ver acá, ya estoy yo con cara de asustado, con Lene con cara de asustada también Así que vamos a ver qué nos depara este trailer INSTRUCCIONES Ya sabemos jugar este juego, o sea, ya tengo experiencia Ya he jugado un mero Saw Game también O sea, jugué varios, varios Saw Game, así que Continuar ¿Qué pasa y respira en esta ciudad Lene? Si Germán, digo Si Germán, la tranquilidad de esta mañana hace que todo sea aún más especial Hay que inmortalizar este momento con una selfie para nuestras redes sociales Uh, ahí siempre ahí, en contacto, ¿eh? Selfie Selfie enviada Eso siempre es lo que digo yo cuando saco una selfie Ahhhh No puedo creerlo, Germán y Lene, mis youtubers favoritos Por Dios Hola amigo Yo ahí bien cool ahí bien calmado Soy un fiel suscriptor de sus canales Juega Germán y Lene Vaya, muchas gracias Qué gusto encontrar un suscriptor en esta bonita mañana Me harían el gran honor de tomarse una selfie conmigo para mi Facebook Si no, nadie me va a creer Por supuesto Estará todo bien Todo normal Ok 1, 2, 3 Todo mal Antes de llevármelo, subiré una selfie a Facebook Ahhhh Qué linda la foto Y ahí estoy yo Con mi cara de Oh por Dios, esto tiene gas O sea, mi primera pista debería haber sido Por qué este fan que se acercó a pedir una foto Se puso en una máscara de gas O sea, debería haber empezado por ahí Empezar a decir como que Hmmmm Sospechoso Hashtag secuestrando a unos amigos Casual ahí, ¿no? O sea, en Instagram ahí Casual Secuestrando gente Yolo 30 minutos después ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Me encanta mi cara, me encanta Aguardo un segundo Esta habitación Ese televisor Me parece Me parece todo Demasiado similar Oh no, no otra vez Es como la cuarta vez que me pasa Hola Lele Hola Germán ¿Por qué siempre me secuestran? O sea ¿Qué tiene conmigo? Hay muchas personas a las cual secuestrar Pero no hay que secuestrar al Germancito, ¿no? Ok, tenemos que responder Uno ¿No te cansas de hacer jugar a las personas? La verdad no Es muy divertido dar lecciones a las personas Ok Se claro, mira como nos estamos divirtiendo Deja ir a Lele y hazme jugar solo a mí No sé, gracias, gracias Soy un héroe, soy un héroe Me voy a sacrificar por mi novia ahí Y voy a dejar que ella se vaya Mientras a mí me destrozan con juegos Deja ir a Lele Hazme jugar solo a mí Soy un héroe No, deja ir a Germán Y hazme jugar solo a mí Qué romántico Se quieren sacrificar el uno por el otro ¿Qué haré ahora? Si dejo ir a Lele Ella se sentirá realmente mal Pero al contrario Si dejo ir a Germán Él se sentirá muy mal Así que para evitar que alguno de ustedes se sienta mal No dejaré ir a ninguno O mejor déjanos ir a los dos 3 Debe haber un error Nosotros ya jugamos este juego De hecho, sí, ya lo jugamos como 4 veces Literalmente es la cuarta vez ¿Ya jugaron mi juego? Eh, sí Ya hice como 15 partes Sí, en YouTuber Soul Game Lo siento mucho No sé cómo puedo olvidar eso Inmediatamente los dejaré libres Y disculpen el malentendido No le creo No le creo nada Qué alivio Sabía que era una confusión Jajajaja Estoy bromeando No se trata de un error Claro que recuerdo que ya los hice jugar Qué gracioso Como nos trolea Entonces, ¿por qué otra vez? Verán Veo que suben muchos videos juntos Y para ser honestos Hacen una muy bonita pareja Y por eso me dije Vamos a poner a prueba El amor que se tienen Secuestrándolos nuevamente Les diré las reglas En este juego estarán separados Y ninguno de ustedes Podrá ayudar al otro La única manera de quedar libres Es que los dos logren ganar mi juego ¿Desean volver a estar juntos? Ganar o perder Hagan su elección Bueno y ese fue el trailer De Germán y Lenay's Soul Game O sea, cortito Directo al grano Pero al parecer Se ve ahí como que vamos a jugar separados Y la vez pasada Pudimos jugar el YouTuber Soul Games Y teníamos que, cada uno Colectar objetos Para ayudarnos entre sí Pero esta vez al parecer Vamos a tener que jugar Totalmente separados O sea, como que Podría ser un Germán's Soul Game Separado Y un Lenay's Soul Game Separado Y juntarlos en un video Y ya Pero bueno, aquí está el trailer Díganme ustedes si quieren que juegue el juego cuando salga Si lo jugamos en vivo en Twitch Quizá lo podemos jugar acá en partes de nuevo Como lo hacíamos antes Díganme ustedes en los comentarios Y obviamente denle un me gusta a este video Para saber de verdad que quieren Que juegue este juego cuando salga Pero bueno, si quieres ver más videos Te voy a dejar dos videos por acá Espero que te haya gustado este pequeño trailer Y tampoco olvides darle me gusta a este video Si quieren que sigas jugando O que empieces a jugar Germán y Lenay's Soul Game Tampoco olvides seguirme en Twitch.tv Clash Germán Garmendia Suscríbete también, si quieres Tampoco olvides suscribirte en este canal Si no estás suscrito Así que dale, suscribirte ahí abajo Y nos vemos en el siguiente video Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho, cuídate Bye Bye